Seguimos muy comprometidos con la Universidad del Atlántico. Hoy estamos apoyando el deporte con la entrega de uniformes, balones y trofeos para el torneo de fútbol Inter Facultades. ¡Juégatela por la vida! Con esto, impulsamos el bienestar tanto de estudiantes como docentes y administrativos al promover la actividad física y el buen aprovechamiento del tiempo libre. Pero también aprovechamos para revisar cómo van las obras de adecuación, remodelación y reparación de la sede norte, las cuales ya por fin van en un 54% de avance. El comedor debe estar listo en octubre. Es la meta que le pusimos al contratista. Y la cancha de fútbol certificada por la FIFA ya está casi lista. Solo falta terminar el acabado de la pista atlética que se encuentra en proceso de nacionalización y demarcación. Educación para la gente.